Tema número 10, Fedena. Software del sistema de gestión escolar en línea para simplificar el proceso administrativo y académico de su escuela. Le ayuda a ofrecer el mismo entorno de aprendizaje interactivo de manera eficiente que dentro del aula. Fedena permite a los estudiantes descargar el contenido dentro de la aplicación y ver las clases grabadas en modo fuera de línea. También pueden hacer un seguimiento del progreso del curso y preguntar si tienen alguna duda con respecto al curso. Puede agregar preguntas de tipo MCQ, así como cuestionarios descriptivos dentro del curso para evaluar el desempeño de los estudiantes. Desde la organización de reuniones hasta el seguimiento de la recaudación y gestión de tarifas en línea, el software de gestión Fedena maneja todo de manera eficiente y sin problemas para que usted pueda concentrarse en desarrollar la mente de los estudiantes. Incluye clases en línea, admisión sin papel, colaboración de los padres, horarios y asistencia, administración de tarifas y más. También puede personalizar la configuración según sus necesidades. Además, le permite aumentar la seguridad de los datos frente al acceso malintencionado y no autorizado y automatizar instantáneamente el proceso de recuperación de datos desde el almacenamiento y los archivos de respaldo.